El senador y reverendo Rubén Díaz realizó una conferencia de prensa en el lugar donde un policía dio muerte a una mujer con problemas mentales. El destacado pintor dominicano Ezequiel Jiménez expone en el Museo de Patterson, Nueva Jersey, varios oficiales de la ciudad de Nueva York son condecorado por la Organización de Policías Latino de la ciudad de Nueva Rochelle. Vea en este programa un reportaje de cómo los nacionales haitianos invaden la República Dominicana. Los detalles de estas y otras informaciones en la revista de noticias. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que están nuevamente con nosotros en esta entrega de la revista de noticias por Super Canal Caribe y Prodotel.com. Vamos a iniciar este programa presentando a todos ustedes parte de una conferencia de prensa encabezada por el senador Rubén Díaz. La Organización de Ministros Hispanos de Nueva York que preside el senador reverendo Rubén Díaz realizaron una vigilia de oración y conferencia de prensa en demanda de justicia por la trágica muerte de una mujer con problemas mentales que murió al recibir dos balazos en el pecho de parte de un oficial de la policía de Nueva York. El problema es que siempre que suceden estas cosas el alcalde y la policía están tapando todo. En este caso no están tapando, se nos satisface la mora de ese señor, pero no nos vamos a quedar con la mano cruzada. Estamos aquí para demandar inmediata investigación y que salga esto rápido, que no le den largas a él. Cuatro o cinco agentes de la policía se encontraban dentro del apartamento de la víctima cuando uno de ellos con rango de sargento hizo uso de su arma de fuego disparando los dos disparos que arrebataron la vida de la señora Dagner. Nosotros no podemos permitir que se digan ocurriendo este tipo de tragedias solamente en las comunidades de color. Y nos sentimos pensando todos los días, pensando todos los días de que Dios tiene que iluminar a la policía, a las autoridades para que este caso no vuelva a suceder más nunca con ningún otro ser humano. El senador estatal que representa el distrito donde ocurrieron los hechos dijo que los agentes de la policía de Nueva York deberían ser reentrenados mejor para enfrentar a situaciones como esta. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Recientemente participamos en una exposición en Patterson, Nueva Jersey, específicamente en el museo de esta ciudad. Con la asistencia de la comunidad de Patterson, Nueva Jersey, artistas de la pintura y escritores, el destacado pintor de origen dominicano Ezequiel Jiménez aperturó la exposición individual denominada Resonning and Institution Environment Landscape en el museo de Patterson, Nueva Jersey. El evento se inició con las palabras del director del museo, quien leyó la biografía y el trabajo realizado por el pintor Ezequiel Jiménez. Mi preocupación a veces me hace soñar con mejores mundos y por qué no también a veces con otros planetas. Y esta preocupación yo la presento a través de mis obras, a través de la decomposición de formas orgánicas, así como también la desintegración y la explosión, explosiones destructivas que son creadas por los cambios agudos que vienen sufriendo nuestro planeta. En la exposición, el artista expresa su preocupación sobre la contaminación y el calentamiento global. Ezequiel Jiménez es un orgullo dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Plasmar sus sentimientos acerca del calentamiento global en sus obras es algo que no lo logra todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que darle un aplauso y apoyar a ese artista dominicano. Yo pienso que Ezequiel Jiménez es un hombre de muchos sentimientos y que con ese trabajo que está haciendo, le está creando conciencia a la humanidad de que debemos pensar en el daño que nosotros estamos haciendo con nuestra conducta. Durante la exposición, Ezequiel Jiménez recibió un reconocimiento de parte del señor Pedro Rodríguez, vicealcalde de la ciudad de Patterson. Desde Patterson, Nueva Jersey, Rafael Díaz les informó. Y a continuación en la revista de noticias vamos a presentar parte de un acto durante el cual varios oficiales dominicanos y latinos fueron galardonados por la Asociación Latinoamericana de Policía de la Ciudad de New Rochelle. Recientemente un grupo de policías de la ciudad de Nueva York fueron reconocidos por la Asociación de Policías Latinos de la Comunidad de New Rochelle. Entre los galardonados se encuentra el oficial de origen dominicano Miguel Paulino, quien agradeció la distinción a la asociación que agrupa a los oficiales latinos en esta comunidad de New Rochelle. La verdad que es un honor el estar aquí en esta noche en este evento en donde la Asociación de Policías Hispanos del Condado de Westchester me ha hecho un reconocimiento, merecido o no, pero me lo han hecho y por ello debemos agradecerle a muchas personas. Amigos y compañeros de labores dentro de las filas de la policía de la ciudad de Nueva York felicitaron al oficial Paulino por los reconocimientos que recibió. Para mí es un gran placer ser parte de esta organización y el esfuerzo que cada día tenemos para poder poner en alto el nombre de nuestro país y a través de esta asociación sentirme orgulloso de hoy este reconocimiento que se le hace a este gran líder de la comunidad y por ende es un padre para mí porque lo que he aprendido a través de él me siento sumamente orgulloso y creo que es una gran oportunidad para que nosotros los dominicanos donde quiera que estemos llevemos el nombre de nuestro país bien en alto y agradecerle a él y a su madre la oportunidad que me brinda de ser parte de este gran equipo de trabajo. Una celebración muy linda, muy importante en el cual se ha dado un reconocimiento a uno de lo nuestro, un líder que es Paulino. Y esta es una de las muestras que cuando uno honra bien a Dios, el premio más grande que Dios le tiene a uno es cuando sus amigos pueden honrarlo de la forma que lo han hecho con él y me siento feliz por eso. Gracias. Y dando gracias por tener un ejemplo dominicano como lo es mi hermano Miguel Paulino. Yo no voy a decir mucho porque estoy muy emocionada y muy nerviosa, pero dándole la gracia y bendecir a mi hijo que el Señor me lo siga bendiciendo y que todos los días tenga más logro y a todos sus compañeros de trabajo que son todos sus hermanos. Yo se los dejo en la mano de Dios y en la mano de ustedes y dándole la gracia otra vez. Que Dios la bendiga. Amén. Gracias. Esta es la sexta entrega de galardones y reconocimiento que la Asociación de Policías Hispanos de New Rochelle para destacar las labores de sus mejores miembros dentro de la policía en la ciudad de Nueva York. Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos Caribbean Dental Asociere Localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Asociere. 718-292-8967 Caribbean Dental Asociere ¿Pero qué pasó? Acábo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque tú no tengas papeles, tú tienes derecho. ¡Llama, llama! En Guerrero and Rossengarten le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 212-777-7000 ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable, Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras a todo galope. Salcedo Cargo Express, el mayimbe de los embarques. ¡Eso! Una mujer puede ser egoísta, amigable, celosa, abnegada, amorosa, compulsiva, caprichosa, soñadora, sensible. Pero lo que nunca podrá dejar de ser es la fuente de vida de este planeta. Cuídate contra el cáncer de mama. ¿Qué tal, amigas y amigas? Yo soy Marino Mejía en una entrega más de su segmento Pensándolo Bien, aquí en su programa predilecto, Revista de Noticias. Recientemente, en una entrevista conducida por la destacada periodista Alicia Ortega, el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, Jim Brewster, señalaba que Estados Unidos está soportando financiera y técnicamente la creación de un organismo con características similares al FBI de los Estados Unidos. señaló además que algo más de medio millón de pesos el gobierno americano ha invertido para contribuir con este proyecto y que el mismo busca como objetivo fundamental combatir la corrupción y el narcotráfico en la República Dominicana. Además, informó que esa nueva unidad estará bajo la dirección de la Procuraduría General de la República Dominicana. no pretendemos en estos comentarios señalar como algo negativo este paso que está dando el gobierno norteamericano en combinación con el gobierno dominicano. Ojalá que esta nueva unidad pueda realmente contribuir a por lo menos mitigar tanta criminalidad que en materia de corrupción y narcotráfico existe en la República Dominicana. Sin embargo, debemos decir lo siguiente. Estados Unidos es un país que dispone de la tecnología más acabada del planeta con un instrumental en lo que respeta a la tecnología de punta como no lo tiene ningún otro país, probablemente. Estados Unidos dispone de un FBI, dispone de una agencia central de inteligencia, dispone de una gama variada de organismos de investigación y de inteligencia, al tiempo que de un gran aparataje en términos tecnológicos en las diferentes aduanas de los Estados Unidos, sin embargo, a diario, según estadística, pasan cientos de toneladas de todo tipo de droga hacia el mercado de los Estados Unidos. Y nos preguntamos nosotros, ingenuamente, qué pasa con la eficiencia de ese instrumental de que dispone el gobierno de los Estados Unidos. Creemos importante que la República Dominicana avance en materia profesional, en materia tecnológica, en materia de organismo y de un personal que realmente disponga de la voluntad política para enfrentar el narcotráfico. Pero la fiebre realmente, amigas y amigos, no está en la sábana. Creo que el asunto está en la disposición y la voluntad política de quienes tienen el sartén por el mango, y el mango también, de disponerse a perseguir el crimen, concretamente en materia de corrupción y narcotráfico. Porque si eso existiera, nosotros nos preguntamos, pero ahí está Félix Bautista, ahí está Díaz Rúa, ahí está un conjunto incluso de legisladores que han sido vinculados al narcotráfico, incluso al tráfico de armas. De modo que no se hace necesario un organismo similar al FBI, lo que se hace necesario básicamente es que el gobierno tome las riendas en sus manos y disponga a hacerle frente de una manera sincera a la delincuencia tanto de cuello blanco como cualquier tipo de delincuencia común. Vamos a desearle suerte al Procurador General de la República y al gobierno en sentido general para, al momento de echar a andar, que según se señala en la declaración de Brewster, el embajador americano, este organismo habrá de comenzar con el año nuevo de 1917, es decir, en enero de 1917. Vamos a ver qué tal le va a las autoridades judiciales y particularmente a la Procuraduría General de la República con este nuevo aparato en sus manos. Suerte, hermanos. Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos. Caribbean Dental Associere localizado en el 509 de Willis Avenue con la calle 148 y 3ª avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Lundrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Dental Associere 718-292-8967 Caribbean Dental Associere Conviértase en un gran joyero en todas sus ramas. Aprenda en tan solo 20 horas soldadura, inyectores de wax, pulidores, montadores de piedras y diamante. Aprenda todas las técnicas de la joyería en el taller de joyería llamando ahora al 347-525-3490. Llame ahora y aproveche el especial de 50% de descuento. Taller de joyería 4250 Broadway esquina 181 en el Alto Manhattan. ¡Qué lindo! En manos seguras a todo galope. Salcedo, Cargo Express, el mayimbe de los embarques. ¡Eso! Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos. Este es el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Los diputados que componen la Comisión de la Cámara de Cuentas pidieron al Procurador General de la República realizar la depuración judicial a los postulantes que aspiran a ese organismo. cuáles pueden ser elegidos. Pero necesitamos cumplir con algunos procedimientos. Y precisamente estamos aquí con los expedientes completos con el listado de los que real y efectivamente podrían ser los futuros miembros de la Cámara de Cuentas. 262 de un total de 274. En ese sentido estamos acá para pedir la colaboración de la Procuraduría General de la República para que los expedientes que han sido elegibles por nosotros. La Organización de las Naciones Unidas califica de colosal la solidaridad de la República Dominicana con los nacionales haitianos. Yo no quiero ser desagradable soy amigo de muchos y muchas de vosotros y vosotras por tanto voy a repetir lo que os repito siempre y es que como coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en República Dominicana solo puedo hablar de República Dominicana. Lo que puedo decir lo único que puedo decir al respecto y alusivo a la pregunta que me habéis hecho es que la República Dominicana ha hecho un gesto de solidaridad y de generosidad colosal y eso desde los organismos internacionales hay que reconocerse. es lo único que puedo decir me parece que ha sido una acción rápida eficaz generosa solidaria y lo que se espera en las naciones del siglo XXI no hablo de nada que no sea vinculado a la República Dominicana directamente. la Cámara de Diputados celebra el día contra el cáncer de mama con varias conferencias para concientizar a las mujeres sobre esta terrible enfermedad. Y es precisamente por lo que en ocasión de este mes presentamos como atractivo especial la conferencia magistral Mujer el poder está en ti dictada por la presidiosa psicóloga Ana Simón. En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama agendamos esta actividad como una iniciativa generada por la Comisión Permanente de Género de la Cámara de Diputados que junto a su presidenta y demás miembras de la misma mi amiga diputada Magda Rodríguez ha hecho suya la causa de la mujer dominicana sin distingo de raza condición social religión y cultura tanto la vergonzosa violencia contra la mujer como sobre su condición social estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo protestan frente al Congreso en demanda de que sean mejorados los servicios en esa alta casa de estudios hay problemas permanentemente de butacas ustedes escuchan escuchan lío que precisamente se armó un problema con un estudiante y un profesor porque un estudiante fue a una butaca porque necesitamos 20 mil butacas y no hay butacas pero además de eso los laboratorios que necesitamos de ingeniería por ejemplo hay una cantidad de equipos que están ahí necesitan dispositivos pero eso con dinero que se necesita entonces necesitamos además de eso manuales para los estudiantes que los estudiantes para mejor formación y libros de texto y se necesita de dinero para eso entonces en otras palabras la universidad está necesitando está necesitando aplazan recursos de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de Hombres de Empresa en torno al transporte de carga en la República Dominicana bueno en el día de hoy ustedes saben que esta es una acción que ha sido dirigida contra el Estado Dominicano en específico contra un conjunto de ministerios esta no es una acción contra los sindicatos los sindicatos han comparecido voluntariamente en el ejercicio de sus derechos porque entienden que tienen que aportar al proceso y tienen que defender su posición pero nosotros hemos demandado a los ministerios de Industria y Comercio al Ministerio de Trabajo al Ministerio de Turismo a la Oficina Técnica de Transporte a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa el recurso dice que aquí hay monopolio en el transporte pero monopolio es cuando hay una empresa que controla el mercado ahí hay 300 empresas que participan del mercado incluyendo las dos más grandes que pertenecen al Conev este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias les informó Rafael Díaz prototel.com en tu computadora en el celular o tableta y en tu televisor inteligente prototel.com televisión para todos y este es el momento de presentar nuestro segmento la riqueza infinita con Jacqueline Lizardo tres mantras que nos ayudan a alinearnos con la energía del dinero todos pasamos por esas experiencias cuando el dinero se escasea cuando nuestras manos llega el dinero y se va inmediatamente cuando ni siquiera recibimos dinero y si recibimos ni siquiera lo vemos porque todos están comprometidos con las deudas de la casa nuestras deudas personales mi gente luz y de amor hay una manera de activar la energía del dinero y es limpiando nuestras manos nuestras manos son energéticas ellas reciben la mano izquierda recibe la derecha suelta el dinero por eso es muy importante activar nuestras energías con nuestras manos cuidar nuestras manos saber las cosas que tocamos otra cosa cuando robamos dinero estamos robando energía de nosotros mismos y de nuestra familia por eso por favor jamás en la vida cometan el error de robar hay personas que piensan que si roban un dinero van a tener prosperidad pero esa prosperidad es momentánea porque tarde o temprano vas a perder un sencillo ritual búscate por favor claver amarillo el amarillo se conecta con el oro con el dinero y por favor búscate esencia de sándalo y también haz una mezcla de polvo de sándalo con imán el imán ayuda a magnetizar la energía del dinero también polvo de clavo dulce y también si tienes hoja de laurel tú también la puedes triturar la puedes batir y hacer esa mezcla esotérica polvo de imán hoja de laurel y polvo de canela cuando hagas esa mezcla simplemente tú lo que vas a hacer este ritual lo vas a hacer un día domingo regido por el planeta sol y te vas a frotar la mano repitiendo el mantra Y tú vas a coger el polvo de imán esa mezcla mágica que hiciste y vas a coger el aceite y te vas a frotar la mano diciendo el mantra Y tú vas a frotar las dos manos diciendo dinero ven a mí que cuando el dinero ven a mí se multiplique ocho veces ocho las líneas de las manos se van lastimando con el tiempo principalmente la de Júpiter Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Por favor, se trituran, se trituran repitiendo el mantra, que no quede un espacio de sus manos sin frotarla. Repitiendo también el mantra, y digan siempre, dinero ven a mí en amor y en armonía. Dinero ven a mí en amor y en armonía. Hagan esto, señores. También el otro día auspicioso que pueden hacer esto es ser día jueves, regido por el planeta Júpiter, que le ayuda, le gusta mucho ayudarnos a traer la energía del dinero. Entonces, vuelven y se pone un poquito del polvo y se ponen un poquito de la esencia de sándalo. La esencia de sándalo la pueden buscar en una botánica y se frotan las manos. Se dan palmaditas, palmaditas, hasta que los petalitos de los claveles se sequen, sequecitos. Esto lo pueden hacer siete semanas seguido. Eso nos va a ayudar a calentar la energía del dinero, a que este dinero venga y se quede. Oh, na machi vaya. Las manos hay que cuidarse. No solamente eso en los baños, los saumerios. También esas manos, ahí están esas líneas, esas líneas de la vida, esa línea del dinero. Y tenemos que rellenarla, tenemos que limpiarla, que armonizarla con amor y armonía. Oh, na machi vaya. Namaste donde todos somos uno. Che, che. Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos. Pero, ¿qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-7777-1000 Una mujer puede ser egoísta, amigable, celosa, abnegada, amorosa, compulsiva, caprichosa. Soñadora. Sensible. Pero lo que nunca podrá dejar de ser es la fuente de vida de este planeta. Cuídate contra el cáncer de mama. Conviértase en un gran joyero en todas sus ramas. Aprenda en tan solo 20 horas soldadura, inyectores de wax, pulidores, montadores de piedras y diamante. Aprenda todas las técnicas de la joyería en el taller de joyería. Llamando ahora al 347-525-3490. Llame ahora y aproveche el especial de 50% de descuento. Taller de joyería, 4250 Broadway, esquina 181, en el Alto Manhattan. Amigos de Revista de Noticias, aquí estamos con una dominicana, una dominicana de la región del Cibao. Nacida aquí, nacida aquí en Estados Unidos, aquí en Washington High, en el Alto Manhattan. Vamos a presentarle, después le vamos a decir el por qué y ya está aquí. Bienvenida Evelyn Hinoa, a Revista de Noticias. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Evelyn, sabemos que tú eres pintora, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, tú ni sabías que era pintora. ¿Por qué no le contamos un poquito al público en esta cámara? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que tú sabías pintar, de que tú tenías ese arte dentro de ti? Yo fui invitada a una clase de arte por una gringa que se llama Michelle Nefert de Pensilvania y ahí fue donde ella me descubrió. ¿Pero cómo así? ¿Llegaste? Ella me invitó. ¿A qué? ¿A ver pintura? No, a darme una clase de pintura. Ella tenía una clase de pintura y yo pensaba que la estaba ayudando a ella y en verdad ella me estaba ayudando a mí. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí ella nos enseñó el proceso, yo me perdí, a mí se me olvidó que yo estaba en esta clase, yo me olvidé del mundo. ¿Y te concentraste en tu pintura? Y ella nos decía, paren de pintar y yo seguía pintando, yo ni caso le puse. No quería parar. ¿Qué tiempo hace eso ya, Evelyn? Eso hace aproximadamente, eso fue en noviembre del 2013. ¿De 2013? De 2013. O sea que tú eres una pintora, vamos a decir, novel, una pintora nueva, ¿verdad? Nueva. Pero ya tú has expuesto, tienes exposición, has enseñado tu pintura, ¿dónde? Varias exposiciones, en la 56, tengo mi propio estudio y galería. Pero tú creíste muy rápido, ¿en dos años? Sí, en dos años, yo he logrado mucho. Oh, pero ven acá, y cuántas, tus pinturas son caras, entonces. Yo voy rápido, sí. He pintado más de, como 320 obras. ¿Y qué tú pintas? Rostro, paisaje, ¿en qué te especializas, Evelyn? Lo interesante es que me, puedo pintar todo eso, pero no me gusta, me gusta, no saber lo que voy a pintar. Y comienzo con un color y ahí puedo durar siete horas, directo. Y entonces nace. Esto que tenemos aquí, este pequeño, no sé si lo podemos enfocar, pero yo voy a ver que dice, aquí tiene una dirección. Sí, ese es mi local. Diecinueve ochenta y cuatro de Asterham Avenue, con uno cinco ocho. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Esa es mi galería de estudio, ahí yo enseño a las otras personas a pintar. Pero podemos decir, tú eres una niña, o una grande prodigio, porque te descubrieron grande, pero que ya tú enseñas, ya tú tienes una galería, ya tú tienes... ¿Tú no sabías que tú sabías pintar? No, eso es lo interesante, y es fascinante, porque yo digo, como yo no sabía, tienen que haber más niños. ¿Por eso? Y más personas que no saben, entonces por eso decidí abrir el estudio. Ok, y tienes muchos muchachitos, enseñas mucho a pintar ahí. Una bendición, y muy contento. Ayer me visitó una y la mamá me dijo, ay, ella me dijo que era una bendición haberte conocido, que ella está muy contenta con haber encontrado este lugar, porque ahí ya se puede expresar. Muy buena artista la niña. Qué bueno, vamos a dar la dirección. Esto está en el 1984 de Astor Avenue, eso es esquina 158. El teléfono de Evelyn y Noah es el 347-647-7882. Yo sé que el director, él la va a poner ahí, pero lo voy a repetir de nuevo. 347-647-7882. Y me contaron también que tú eres hasta diseñadora de ropa. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, muy cierto. Ah, pero tú te entiendes. Sí, yo lo... Sí, estoy trabajando con varias compañías ahora. No la voy a mencionar, porque si menciono una, tengo que mencionarla a todas. Sí, no la menciono así, pero... Sí, está en proceso eso y estaba pensando hace unos días abrir mi propia compañía, yo. Ok, para vender tu propia diseño. Para diseñar. Pero aunque la tengas... Tener más control sobre... Control de comercialización, porque que tú la tengas, tú la vendías a ellos también. Exacto. En sus tiendas, ¿no? Estoy aprendiendo. Está aprendiendo a ser comerciante. ¿Y qué tú diseñas? ¿Blusas, vestidos, zapatos? Sí, hasta sillas. Yo diseñé una silla y la vendí inmediatamente. No, pero aquí tenemos toda una creativa del arte. Increíble y ver... Pero sí, vamos a entrar a una parte que yo sé que es un poco, ¿verdad? Que te llega al alma y que nos llega a todos. Uno de los principales motivos de que ella esté aquí, aparte de que es la artista que todos conocemos ya y que estamos conociendo en este momento, es que tú eres sobreviviente de cáncer de mama, ¿no es así? Sí, correcto. ¿Qué tú le quieres decir a esas personas, a esas mujeres también, que tienen el problema que tú tenías? Que si sienten cualquier diferencia en su cuerpo, cualquier cosa, que vayan al doctor, que no se descuiden, que no sientan temor de ver un doctor, porque si lo descubren temprano, tiene más probabilidades de sobrevivir. Pero si no van al doctor y esperan demasiado tiempo, entonces ya es más difícil. ¿Cómo tú supiste que tú tenías cáncer, Evelyn? Bueno, mi caso es diferente. Cuando Obama fue elegido presidente, ese mismo día yo estaba viendo el programa de la televisión, como a las nueve de la noche, ¿acuerdo? Que estaba, escuchaba una voz divina que me hablaba en el oído y me decía que me tocara el seno. Me habló como tres veces la voz. Oh, wow. Y eso me impactó y pedí un mamograma, me lo negaron, porque en ese tiempo yo tenía 36 años y necesitaba un referido. Entonces, busqué un doctor que me hiciera caso, me diera el referido y por ahí él se dio cuenta que mi... ¿Tu cáncer estaba muy avanzado? Estaba metatizándose, ¿cómo se dice? Sí, haciendo metáctasis, sí. O sea, pasando ya a otros órganos. De dos a tres. De dos a tres. ¿Tuvieron que cortarte los senos o algo? Me triparon los dos senos, el proceso fue un poco largo, difícil, pero gracias a Dios. ¿Está aquí? Sí, quimioterapia, radiación, reconstrucción. Bueno, eso es lo que queremos. Ella vino como una artista, ¿verdad? Y como mujer también, a decirle a todas las mujeres a que hay que chequearse. Hay que palparse, ¿verdad? Es una de las maneras más factibles, ¿verdad? Y más fácil que hay. ¿Qué es lo que se siente cuando uno se palpa? Que las mujeres deben saber, que sientan en su seno. Bueno, yo no sentía nada, para hablarte claro. Yo no tenía masa. Yo no, conmigo el caso fue así. Pero cualquier cambio y también anual. Solamente tienen que ir anual a chequearse. Ya, qué bien. Y comer saludable es importante. Muy importante. Cambié mi forma de comer. Bueno, gracias Evelyn por estar aquí con nosotros. Te vamos a visitar en tu galería de arte. Invita de nuevo a las personas. Dile que vayan a visitarte en tu galería de arte. Sí, a que tenga depresión. Lo invito, que ahí se le quita todo. Se le quita todo. Ah, pues yo voy para allá. Hay una alegría en mi estudio. Voy a llevar jaque, que es depresivo. Sí, jaque llámame. Tenemos la pintura para verla, en la pared y todo, ¿verdad? Sí, todo. Entonces ahí también están los precios. Tú le pones los precios para quien quiera comprar la pintura, ¿no? Sí, es el precio cómodo que no trabajo. Sí, porque quiero que todo el mundo tenga un pedazo de mí. Entonces los precios no son muy altos ahí en mi estudio. Qué bueno, gracias. Gracias a ti. Evelyn, continuamos con Revista de Noticias. Y vamos a presentar a continuación un reportaje sobre un tema muy, pero muy importante. Se trata de la invasión, es decir, del ingreso de los ciudadanos haitianos a la República Dominicana sin documentación. La invasión por el útero de los haitianos a la República Dominicana. La invasión por el útero haitiano a la República Dominicana, ya se ha visto en Europa, más de 50 millones de musulmanes, y su número crece aceleradamente. La política del vientre, que les ha dado a los bosnios musulmanes y a los álbano-kosovares la victoria sobre los serbios en la antigua Yugoslavia, con la decisiva ayuda de Occidente. Ha sido siempre el sistema más simple y más seguro para apoderarse de un territorio, dominar un país, sustituir a un pueblo o subyugarlo. Esa política se ha estado implementando en la República Dominicana, en forma sistemática, desde hace mucho tiempo. Hay grupos, jesuitas, organizaciones no gubernamentales, las élites dominantes de Haití en confabulación con el gobierno haitiano, que se dan a la tarea de trasladar parturientas desde cualquier punto de Haití hacia la República Dominicana y las depositan directamente en las emergencias de los hospitales dominicanos. Las estadísticas no mienten, el gobierno dominicano gasta 5.280 millones de pesos al año en atenciones médicas para las parturientas haitianas, tanto las que viven en el país de manera irregular como las que cruzan para ser atendidas en hospitales dominicanos en la frontera, además de gastar 1.800 millones de pesos en la documentación de los haitianos que viven de forma irregular en el país. En hospitales de la frontera nacen dos niños haitianos por cada parturienta de República Dominicana. Es la una de la tarde del viernes 6 de junio y en el hospital Heliofiallo, en Pedernales, dos criaturas haitianas han venido al mundo. Todavía ese día no se había presentado al centro ninguna parturienta dominicana. Haitianas parturientas consumen más de la mitad del presupuesto del Hospital Público de la Romana. El director del Hospital de Salud Pública Francisco Gonzalvo, Dr. Miguel Jiménez, confirmó que la mitad del presupuesto de ese centro de salud se va en atenciones a haitianos indocumentados. Jiménez, quien convocó a un grupo de periodistas y comunicadores en su despacho reveló que el hospital Francisco Gonzalvo gasta la mitad de su presupuesto en atención a los haitianos indocumentados. Es un problema de estado, dijo, para agregar que las haitianas llegan solo a parir, sin ningún tipo de chequeo previo en otro hospital. Por otro lado, informó que durante el pasado año se atendieron 4.147 procedimientos, entre partos, cesárea y legrado. Como nota positiva indicó que la mortandad materno-infantil se ha reducido considerablemente. Cualquiera que camine por las calles de una ciudad dominicana verá con sus propios ojos que ese precepto es seguido al pie de la letra por las mujeres haitianas. Incluso a partir de edades tan tempranas como los 16 o 17 años, es casi imposible no cruzarse cada 20 metros con una o varias de esas féminas que no esté visiblemente preñada y lleve detrás unos cuantos descendientes de diferentes edades y tamaños pululando en todas direcciones. Es la danza del vientre, no esa del tópico hollywoodiense o del turismo de pacocilla, de palmeras, camellos y arenas calientes. Es la infernal danza del vientre, la matriz en perpetua ebullición, los hirvientes intestinos en incesante movimiento, el útero generando sin pausa a un pequeño botante dominicano cada nueve meses, otro futuro parásito a cargo del presupuesto, otro haitiano para repantigarse en los bancos de las plazas, otro depredador de nuestros bosques, otro que le va a quitar un puesto en la escuela a un niño dominicano, un vendedor ambulante u otro que le quitará la oportunidad de empleo a un verdadero dominicano. Contra toda lógica y razón, seguimos ignorando las lecciones de la historia y haciendo oídos sordos a las advertencias de nuestros padres fundadores, en contra de unas conciencias dormidas y bostezantes. El despertar será duro. Yo soy Yaniris Lozada y este es el segmento Más Allá de la Belleza. Recientemente tuvimos el tercer debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos hoy a Alexandra Polinario, quien nos viene a hablar sobre su parecer sobre ese debate. Hola, Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Yaniris, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias, Alexandra. ¿Tú estás trabajando como voluntaria para la campaña de Hillary? Así es. Me involucré, di un salto en esto sin pensarlo. ¿Qué te pareció el debate? Bueno, desde mi parecer, no menos de lo que yo esperaba de mi candidata. Un excelente desempeño. ¿Es decir que el debate llenó tus expectativas? La sobrepasó realmente. Sobrepasó mis expectativas. ¿Cuál fue el punto más fuerte que tú consideras que Hillary tuvo en este debate? Ella tiene todos los puntos fuertes. Ella en esta ocasión se notó más precisa, más fuerte, más centrada, más vigorosa, y con una facilidad de expresión diferente a los debates anteriores. En esta ocasión, sus respuestas fueron más contundentes y precisas. Y con relación al candidato contrario, ¿cuál tú piensas que fue su punto débil? Él tiene todos los puntos débiles. Una de las razones por las que yo me involucré a ser voluntaria fue precisamente tener un candidato opositor de esa manera y ver cómo el puntaje en las elecciones puede inclinarse o por lo menos acercarse a nuestra candidata. Por lo que me involucré y estoy dispuesta a apoyar desde mi perspectiva, desde mi lugar, todo lo que tiene que ver con la campaña de ella, motivando a otros a que salgan a votar. Tengo entendido que tú perteneces a una organización sobre la campaña de Hillary con los dominicanos. ¿De qué se trata? Sí. Nosotros hemos querido, el proyecto se llama Dominicanos con Hillary, y hemos querido hacer notar el voto dominicano. Queremos tener presencia como dominicanos. Pero en esta ocasión también estamos motivando a todos los latinos a que salgan a votar. Es importante para nosotros como latinos, que somos la mayoría en la minoría, que nosotros podamos levantar nuestra voz, que en esta ocasión es nuestro voto. Necesitamos hacer presencia, necesitamos salir y decir aquí estamos. Alexandra, ¿por qué tú piensas que los televidentes deben de votar por Hillary Clinton? Nuestra candidata en este momento es lo que necesitamos, es lo que los Estados Unidos necesitan. Ella garantiza tópicos que no pueden ser garantizados desde el otro candidato. Lamentablemente, nosotros tenemos que pensar como nación, como unidad, y él nos lleva por un camino totalmente opuesto. Gracias. Yo pienso que debemos de salir a votar, porque el votar es más que un privilegio, es un derecho, es un deber que debemos ejercer. Este ha sido su segmento, Más Allá de la Belleza. Les acompañó Yaniris Lozada. Prodotel.com En tu computadora, en el celular o tableta, y en tu televisor inteligente. Prodotel.com Televisión para todos. Caribbean Vental Associere Localizado en el 509 de Willis Avenue, con la calle 148 y 3ª Avenida en el Bronx. Los doctores Isabel García, Joan Londrón y el doctor Rubén Moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajos parciales, planqueado y todo tipo de trabajos dentales. El doctor Rubén Moronta y todo su personal les esperan en Caribbean Vental Associere 718-292-8967 Caribbean Vental Associere ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco, aunque tú no tengas papeles, tú tienes derecho. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 212-777-7000 ¡Qué lindo! Les habla Rubí Pérez. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, hágalo a través de una compañía seria y confiable. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos seguras. ¡A todo galope! Salcedo Cargo Express. El mayimbe de los embarques. ¡Eso! Conviértase en un gran joyero en todas sus ramas. Aprenda en tan solo 20 horas soldadura, inyectores de wax, puridores, montadores de piedras y diamante. Aprenda todas las técnicas de la joyería en el taller de joyería. Llamando ahora al 347-525-3490. Llame ahora y aproveche el especial de 50% de descuento. Taller de joyería. 42-50 Broadway, esquina 181, en el Alto Manhattan. ¿Pero qué pasó? Acabo de tener un accidente. Me imagino que tú vas a poner una demanda. ¿Qué demanda si no tengo papeles? Pero tú estás loco. Aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. Llama, llama. En Guerrero and Rosengarten, le representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de autos y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. 212-777-7000. Una mujer puede ser egoísta, amigable, celosa, abnegada, amorosa, compulsiva, caprichosa, soñadora, sensible. Pero lo que nunca podrá dejar de ser es la fuente de vida de este planeta. Cuídate contra el cáncer de mama. Prototel.com En tu computadora, en el celular o tableta y en tu televisor inteligente. Prototel.com Televisión para todos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por permitirme llegar a sus hogares nueva vez a través de esta revista de noticias. Señores, este miércoles pasado acudimos ya al último debate televisado de lo que ha de ser o de los que son los candidatos a la presidencia del país más poderoso del mundo. Sin embargo, a mi juicio, poco que decir en estos discursos. Se convirtieron, los tres, esta no fue la excepción, en dimes y diretes, asuntos personales, mezquindades internas de, bueno, yo no podría decir, usando el término dominicano, a qué criterio podríamos llegar. Sin embargo, hago la observación a mi juicio, a mi entender. El discurso de Hillary Clinton es la primera vez que se toca, por ejemplo, el tema de inmigración, en el que se ve mucho mejor definida la política de Hillary Clinton en lo que ha de ser ese aspecto. Todavía queda un poquito entre penumbras cómo va a ser la gestión de Donald Trump en este sentido. Relaciones exteriores también se nota un poquito deficiente en este caso, o mejor dicho, no se vislumbra muy clara en esta área el conglomerado, el equipo de Donald Trump, a diferencia, por ejemplo, de la demócrata Hillary Clinton. Vuelvo y les repito, este fue el último debate, no grandes diferencias, siempre igual que los dos anteriores, asuntos personales, dimes y diretes, que tú hiciste esto, que tú no hiciste lo otro. Pienso que esa no fue, no debió ser, ¿no? El escenario, hemos tenido todo este tiempo para dilucidar ese tipo de cosas. Esos debates eran para plantear las propuestas de gestión de qué ha de ser durante estos cuatro años en caso de ser o de ser electos como presidentes del país más poderoso del mundo en términos políticos, de armamento y de todo tipo. Vuelvo e insisto, lamentablemente, ante dos malos, uno desconocido y uno conocida, yo me inclino por el malo conocido. Definitivamente es triste decirlo en esta realidad, pero no queda otra cosa. Señores, hasta ahora, y recuerden ustedes, en la diversidad está la riqueza. Cuídense mucho, hasta el próximo comentario. Hasta entonces. Y el nuevo cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, el señor Carlos Castillo, recientemente, durante un acto encabezado en esa sede consular, recibió a la comunidad dominicana. Al final de dicho encuentro, conversó con la prensa y esto es parte de dicha conversación. Yo voy a hablar con ellos, no con palabras. Los ellos van a hacer lo que van a hablar en esta gestión consular. ¿Van a trabajar en los costos? Se están haciendo los análisis financieros de los costos, se están haciendo los trabajos de la nómina. Hay una sobrenómina y estoy trabajando con eso, le estoy preparando un reporte al señor presidente, que fue una de las instrucciones que me dieron. Lo que sí yo te garantizo, que el que no está viniendo a trabajar, no está cobrando y esas medidas ya yo las tomé. Amadís, Amadís, la última pregunta. La última. Luis Amadís, para el programa Votando el PIN, la población carcelaria en Estados Unidos supera con creces la población carcelaria en República Dominicana. Esa visita que usted anuncia, positiva, pero ¿qué medidas se va a implementar entre el consulado y la embajada para agilizar la libertad de los condenados en Dominicana que ya están en manos de inmigración para que sean deportados? Mira, nosotros estamos haciendo un censo. El censo que nosotros teníamos en el último reporte de prisiones es que andan afrontando a los dos mil y pico de dominicanos en la penitenciaría que nos han entregado los reportes hasta la fecha. Falta concluir, porque estoy con comunicación con el embajador José Tomás Pérez, porque ellos estaban haciendo el papeleo del traslado de los deportados dominicanos. Es una competencia netamente del consulado dominicano por la jurisdicción que nos corresponde, entonces ya no están trasladando todos los expedientes, ya que yo tengo un departamento legal que está dando asesoría a los familiares y a los presos. Hay muchos casos de estos que nuestros conciudadanos, según los análisis y los estudios que hemos venido haciendo de algunos expedientes, tienen derecho a apelar las decisiones de deportación y así nosotros poder impedir que familias dominicanas se separen de sus seres queridos. Yo estoy dando instrucciones, empiezo el programa de las cárceles a partir del lunes y estoy tratando de que me den todo lo que pertenece a la jurisdicción nuestra, que es Pensilvania, Connecticut, New Jersey, Nueva York. Porque antes lo estaban haciendo era llenando un formulario de una carta de ruta sin saber el estatus del expediente del detenido o del deportado. En muchos casos de ellos, según he podido ver como abogado, no como cónsul, hay casos que pueden ser apelables y así evitar frustraciones en las familias dominicanas. Gracias. Y bien, así llegamos al final de una entrega más de la revista de noticias. Rafael Díaz, en nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes, le deseamos que pasen muy buenas tardes. La invitación es para que si quieren más información acerca de este programa, visiten nuestro canal en el internet prodotel.com. Prodotel.com, durante todos los días de la semana, les presentamos una variada programación. Hasta entonces, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!